Cadena 30, la televisión más abierta. Pero bueno, con este tema de la ley seca le cuento. En Ciudad Juárez, Chihuahua, una mujer fue detenida luego de que presuntamente se robó dos botellitas de tequila en un supermercado. Se las robó. Cuando le dijeron, oye, pues ¿por qué te estás robando esto? Dijo, pues es que va a haber ley seca, va a haber ley seca, no voy a poder conseguir alcohol y yo quiero seguir la fiesta. El total de lo que intentó robarse es de 372 pesos. Pero bueno, pues seguramente andaba ya muy enfiestada, ya, ¿no? Pues es que va a haber ley seca, dijo. Entonces mejor me la robó. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.